Gracias a... hay muchos padres de familia me imagino aquí Gracias a nuestros invitados por haber venido Realmente cada año me sorprenden más los chicos Y ha salido bastante bien La comida muy buena La ambientación perfecta Y nos ha agradado muchísimo porque este es un curso que se llama Proyecto de Gestión de Experiencias Entonces desde como nos han tratado el ingreso hasta como hemos estado hasta este momento Para trabajar en la hotelería se necesita justamente esto Muchísimo detalle, muchísima amor por lo que están haciendo Entonces ustedes nos han demostrado eso Yo los he visto como están trabajando los días anteriores Se están sin dormir creo muchos El estrés Y todo esto lo han tenido que compaginar Con su propia vida, su propia familia Sus estudios, sus otros cursos Estamos ya prácticamente empezando exámenes finales Y ustedes están adelantando este examen Y todo esto se refleja en Que a ustedes les gusta trabajar Y tienen la vocación de servicio Cuando tienen la vocación de servicio justamente es esto Es poner todas las cosas al final Para agradar a otras personas Para agradar a todos nosotros Es el detalle Es como nos tratan Y todos ustedes lo están demostrando en estos momentos Muchísimas gracias A todos les deseamos Realmente en nombre de Isil Que les vaya muy bien Ustedes terminan ahora Dentro de dos semanas Muchos continuarán sus estudios Seguramente fuera del país Otros estarán en otras universidades Y otros saldrán al mundo laboral Entonces cuando ustedes salen al mundo laboral Van a llevar la marca de lo que es Isil Todo lo que ustedes han aprendido aquí Y todo lo que nos han demostrado En este evento Porque bueno, ustedes deben saber Que ellos se encargan absolutamente de todo Nosotros solamente venimos aquí Pero ellos ven la logística Ven las compras Ven que consiguen sus propios proveedores Consiguen sus auspiciadores Hacen sus rifas Les habrán vendido rifas Como se han vendido a todos nosotros Y todo esto Es para conseguir dinero Para que ellos puedan realizar este evento Ellos tienen que demostrar que este evento es rentable Porque es parte de su calificación Entonces, sé con la profesora Cristina, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí, Cristina? Ahí está, Cristina Cristina Una sevillana que le ha hecho pasar Y a todos los profesores Están tras bambalinas Que ustedes no los ven Pero hay muchísima gente trabajando en la cocina Profesora de cocina Profesora de pastelería Creo que debe haber unos 40 chicos arriba En el piso 10 trabajando Todos los alumnos del sexto ciclo Que están aquí Que ustedes los identifican Porque están de color negro Con ropa negra Entonces, todos ellos Muchísimas gracias Por todo el esfuerzo que han hecho Muchísimas gracias Porque nos han demostrado Que con cariño Las cosas salen Las cosas se pueden hacer Y créanme Que todo llega Siempre llega Tardo o temprano Pero siempre llega En su momento Nunca antes Nunca después Felicitaciones a todos Muchísimas gracias Y hasta la próxima Señores Aplausos Aplausos Aplausos